Antes de iniciar recuerda que YouTube ha desactivado las notificaciones, así que no olvides activarlas dando clic en la campana, para que cada que subamos un video te llegue un aviso y no te pierdas ningún alboroto de tus famosos favoritos. Vive Gaitán y Eduardo Capetillo se habían mantenido muy en privado todo lo relacionado a su familia, desde que en aquel programa de la academia causaran escándalo al ser despedidos por hablar de temas personales, en donde Capetillo se fue contra quienes rumoraban que le había sido inviel a su esposa con una participante del reality, por lo tanto causaron furor en redes hace unos días, cuando publicaron imágenes tanto de sus pequeños gemelos, como del hijo mayor Eduardo Junior. Este último se llevó muchos halagos del público femenino, quienes no dudaron en destacar que se parece mucho a su padre, e incluso ahora creen que tal vez termine siguiendo los pasos de Eduardo Padre, y se convierta en todo un galán de telenovelas. Y es que parece la atención al joven ya le gustó, y ahora en una publicación de su propia cuenta, aparece apagando un incendio al más puro estilo de un bombero, y se ha ganado miles de likes y comentarios muy subidos de tono, de todas sus seguidoras, quienes le dicen, el fuego que no te extinguirás es el de nuestro cuerpo cuando te vemos, nos ha salvado, si quieres te puedo dar un beso de agradecimiento, entre muchos más que dejan claro, que si se quiere lanzar al medio de la farándula, seguro no tendrá inconvenientes para ganarse al público, pues con unas cuantas fotos dicen, que ya le puede competir a su padre, por el que creen que casi podrían pasar como hermanos por su gran parecido, el nuevo bombero de las mujeres en redes sociales, dijo que se trató de un incendio en el rancho de sus padres, por las altas temperaturas, pero que no pasó a mayores, así que solo basta esperar, si con toda esta fama que se ha creado, algún productor llega en busca del segundo Eduardo Capetillo, para lanzarlo a la fama. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.